hola cómo están todos yo soy viálex ya lo saben espero que bueno actualmente son las 6 17 de la mañana no sé si lo puedan ver no sé si se vea capaz sale volteado no lo sé son las 6 17 de la mañana y se preguntarán qué hago despierto realmente yo tampoco lo sé lo que pasa es que tuve mucha tarea me quedé hasta despierto pues hasta esta hora muy triste pero sí esto de los vídeos diarios está mucho más difícil de lo que parece y pues nada acaba de salir la nueva canción de agustín y pues no sé como nunca he hecho una vídeo reacción en el canal ya sé que pues ya saben que es una vídeo reacción por el título no sé estoy como que muy emocionado porque llevo ratote que pues quiero hacerla lamento si no hablo muy fuerte lo que pasa es que pues son las 6 de la mañana y pues no puedo hablar muy fuerte todavía igual en un ratito más tal vez pero lastimosamente lo quiero grabar ya porque ya me quiero dormir así que no sé no sé estoy nervioso la verdad es que ya chisme un poquito en twitter y no vi nada del vídeo se los juro que es la primera reacción o sea de hecho yo vi desde que salió el salió el vídeo hace como una hora y media pero no pude grabar directo la vídeo reacción porque mi cámara no tenía pila y pues dije bueno morro carga la terminé de hacer la tarea y en lo que la acabas y ya se carga tu cámara pues ya lo grabas y pues aquí estoy pero les juro que les prometo totalmente aprende a hablar estúpido les prometo totalmente que no he visto la canción no he escuchado la canción y no he visto el vídeo así que es una reacción única y pues nada ya no las voy a aburrir con esto lo que les decía es que ahorita entré a twitter y ya es tendencia número uno el nombre de agustín y pues sí me chismé de dos me chismé de dos escenas que van a aparecer en el vídeo que creo no sé si sea cierto o no pero pues vamos a comprobarlo juntos aquí vamos aquí vamos estoy nervioso decidí no ponerme los audífonos para poder sincronizar el vídeo con mi celular jiji lo siento parezco menso es que no se hacen reacciones lo siento mucho y espero que no tenga copyright de esto o que no me lo bajen esperemos que no vamos a ver el vídeo yo ahorita vi una imagen y es como de época no sé si todo el vídeo sea así pero lo que yo vi era de época está como el drama de waran a ver no a la esclavitud de las vaquitas no sé si es una vaca pero yo me imagino eso el vídeo está muy bueno hay que admitirlo no sé si les parece que esto es raro pero a mí se me hace muy extraño ver a suga como que con atuendo de época aquí viene la cena vamos a ver si sí es cierto o no había visto que él era jin y que el que se lo está golpeando es jungkok díganme si eso es cierto porque pasó muy rápido la canción está buena me gusta ah bueno este para mí ya es un poquito más estilo de suga saben la canción me gusta porque siento que es muy hip hop y naturalmente ya no no sé como que ya no había visto este este estilo de canción y yo quiero hacerle cover a este tipo de canciones me gusta mucho ya llevo como tres de vídeos que tengo en lista que adapté que quiero hacerlas pero al final no subo nada ya tengo que ponerme y esta la quiero hacer esta suena muy buena la verdad aparte me gusta porque siento que el coro suena como que no no sé no sé qué vaya a decir la letra pero yo siento que habla como de como que se está mojando de alguien no sé yo me imagino eso no no sé y saben me sorprende que el vídeo sea así o sea no si no me imaginaba la verdad hay un día sí que con este concepto me gusta y el vídeo se ve muy muy bien ay le entendí tic tac auxilio tic tac sal de este cuerpo siempre que veo este tipo de escenas donde están en carros así pienso dios cuánta cuán difícil ha de ser para el señor que hacen los vídeos y eso cuánto trabajo te admiro en serio el vídeo está muy muy bueno y no sé qué piensan ustedes pero a mí me gusta mucho ver a yungi con el pelo negro mejor concepto esta escena en específico me encanta y aunque no sé qué dice el coro ya me gustó el tic tac 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 la verdad estaba nervioso dije tengo miedo que porque yo tengo altas expectativas y dije tengo miedo que la canción pero realmente está muy buena está muy muy buena no entiendo el hype y el número uno en tendencia sí creo que sí se lo merece y quiero hacerle coger tiene una una trama al videoclip por lo que creo ay no lo van a matar ay no entiendo ay el muchacho del señor atrás está bailando me recuerda a los que se ponen en los semáforos y se ponen a escupir fuego y hacer como que malabares yo no puedo hacer eso ay no sé en serio siento que el vídeo no suena mucho a yungi o sea realmente siento que se esforzó mucho porque hasta estaba peleando con espada y todo el rollo bueno habló como si no lo fueran a ver aquí hasta el vídeo pero no sé a usted no se le hace como que eso se vio muy cool aparte como que tiene un significado porque el yungi como como vestido de rey acaba de acuchillar al yungi que está con pelo negro está atado se acaba de quitar la venda y simuló como que él mismo se cortó como que ya no es la misma persona algo así ay no sé no sé me gusta mucho intentar como que simbolizar los videoclips y así los mensajes semióticos no o sea ya no entendí el rey ay el rey era el mismo y yo pensé que lo había acuchillado al actual porque él tiene como que una ropa actual como que es él como que tal vez el rey simboliza a él de él de a él de a él del pasado y simbolizó como que lo iba a matar y ahí no creo que no puedo decir esa palabra esperemos ahorita lo corto entonces al final no dio un giro inesperado y el actual le disparó al viejo no sé si eso sea lo que pasó pero yo es lo que entendí no sé déjenme en los comentarios ustedes que entendían del vídeo saben o sea estoy pensando estaría bueno que hiciera una sección de analizando los videoclips no está interesante y la verdad es que no sé me gusta mucho analizar los vídeos de bts y la verdad me sonó interesante yo creo que si tiene un trasfondo más el vídeo pero como estoy reaccionando y platicando se me da la verdad pues no puedo analizarlo muy bien pero algo me dice como que es eso de que yungi está matando al anterior o que se está despidiendo su antiguo esencia no sé pero como que por ahí va el vídeo no sé si la letra vaya por esa onda de que ya evolucionó algo así pero la verdad la canción está muy buena realmente la recomiendo o sea no no crean que porque me gusta bts voy a decir de que saben que esta canción está buena no ellos pueden sacar canciones buenas pero esta en serio me gustó no sé si se ve mucho porque yo reaccionado muy equis pero realmente esta me gustó mucho y le quiero hacer cover no sé realmente ahora entiendo por qué está todo el revuelo en twitter yo sé que todos los que no se despertaron a esta hora o que se van a despertarse que hasta la tardecita como yo normalmente o cuando suba este vídeo y lo vean van a decir de que oye que onda con todo el revuelo que está en twitter pero por suerte lo pude ver yo por la tarea pero bueno creo que esto es todo por el vídeo de hoy no quiero alargar tanto la reacción si quieren más reacciones déjenme en los comentarios a qué vídeo quieren que reaccione o qué quieren que reaccione no sé o ideas para vídeos aquí estoy abierto a cualquier cosa me despido ya me tengo que ir a dormir las quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima chao chao